Yo creo que la mayoría sabéis que somos españoles, que somos del País Vasco y que allí durante muchos años hubo una banda terrorista que se llamaba ETA y que a lo largo de los años mató a demasiada gente. Es por eso que para aprender de esos errores cometidos sentimos que teníamos la responsabilidad para con nuestros hijos ya que somos padres de 11 niños que afortunadamente han nacido en una época en la que la banda terrorista ya no estaba en activo. Pero aún así sentíamos esa responsabilidad para hacerles libres y sobre todo para que no ocurriese nunca más. Había que contarles qué fue lo que pasó. Quiero contarles qué pasó sin que mi rabia se amó tiré. Y en la ciudad más bella que jamás veo el sol, ¿cómo explica tanto dolor? Yo se ha marchado las ciencias, tenemos que hacer los danos. Como tus estrellas y tus estrellas, a la montaña y florita. Y cuando marchas a la pareja, mirando tu llamar. Y desde que se le pareja, que no va a seguir jamás, jamás. Y en febrero nada más, ¿cómo olvidar esos sonidos? Lutas nerviosas recorriendo la ciudad, lo inexplicable no importa. Y se alcanza con las ciencias, lejos de esas estrellas. Con las ciencias, y tus letras, a la lugar de tu lugar. Y cuando marchas a la pareja, mirando tu llamar. Y desde que se le pareja, que no va a seguir jamás. Y esto que te he contado, me voy a dar mi niña, que no nos podemos olvidar. Y se alcanza con las ciencias, lejos de San Sebastián. Con sus penas y tristezas, a cantar a otro lugar. Y cuando bajas a la pareja, mirando tu llamar. Y desde que se le pareja, que no va a seguir jamás. Y desde que se le pareja, me voy a dar mi niña. Y en febrero nada más. 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 ¡Gracias!